Este es el mejor ritmo Los chicos Los remetan Pensabas que porque ayer yo me moría por ti mujer Toda la vida te iba a suplicar Amor, calor, pues ya se terminó Aquel que tantas veces te rogó Ponta mujer, tengo otro amor Y esta mejor, ahora es mi flor Flores que corté en el jardín Mi nueva flor, mi nuevo amor Ponta mujer, tengo otro amor Y esta mejor, ahora es mi flor Flores que corté en el jardín Mi nueva flor, mi nuevo amor Mi nueva flor, mi nuevo amor Danielito Torres Los, 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 los chicos Ah, chicos Ah, ah, ah Pensabas que por qué ayer yo me moría por ti mujer Toda la vida te iba a suplicar amor, calor Pues ya se terminó aquel que tantas veces te rogó Nunca mujer, tengo otro amor Y esta mejor, ahora es mi flor Flores que corté en el jardín Mi nueva flor, mi nuevo amor Toda mujer, tengo otro amor Y esta mejor, ahora es mi flor Flores que corté en el jardín Mi nueva flor, mi nuevo amor Mi nueva flor, mi nueva flor Mi nueva flor, mi nueva flor Mi nueva flor, mi nueva flor Gracias.